No tenemos aforo, es decir que no hay un límite, tenemos que estar atento a la habilitación municipal en cuanto a la cantidad de personas, lo cual no implica que podamos meter más personas de las que permite la habilitación municipal, la autorización de bomberos. Bueno, pases sanitarios se sigue controlando, el tema de alcohol en las rutas también. Es importante mencionar que los vecinos cuentan con herramientas de denuncias por ruidos molestos en el caso que se excedan en cuanto al volumen, si hay bandas y orquestas. Es importante recalcar a la comunidad también que vamos a imputar por embriaguez escandalosa en los casos de que existan problemas, así que bueno, por ahora estamos con esas directivas. Por la nueva disposición ministerial, el horario es corrido ahora, es decir, no hay un lapso de las dos horas que solía existir, es decir, pueden empezar por la tarde y terminar a las 5.30. Sí o sí tienen que terminar a las 5.30. En el caso de que no terminen, vamos a proceder a hacer el despeje de la zona y la contravención que corresponda. A todos los organizadores de los eventos ya se los notificó que son los responsables de solicitar el pase sanitario, el carnet de vacunación con al menos las dos vacunas. El control va a ser aleatorio, es decir, la policía va a realizar los controles y preguntar a las personas de manera aleatoria y en el caso de que no tengan, la contravención se haría al responsable del evento. Tenemos muchas denuncias por ruidos molestos porque en estas fiestas acostumbran a llevar bandas en vivo, suena mucho, hay denuncias que tiemblan paredes, ventanas, entonces también sugerimos a los damnificados que se acerquen a hacer la respectiva denuncia por ruidos molestos. ¿Esto dónde se radica? En la comisaría que esté más cerca de la zona, el código nos establece con claridad que la denuncia por contravención puede ser realizada por cualquier funcionario de la policía.